y vamos comenzando hola qué tal amigos cómo están les habla jorge bienvenidos a un nuevo vídeo más avésenme si me ven y si me escuchan por favor este buenas tardes buenas tardes a ver espérame poquito voy nada más a verificar que si se esté estremeando que si se está saliendo si está saliendo empezar así que en youtube y también ando viendo si está en cómo se llama pues en twitch pues ahora sí que un canal en twitch casi no lo uso la verdad pero ahí estoy tratando de siquiera hacer un stream no sé si va a funcionar o no pero pues ahí anda aunque este vamos a ver en youtube revisó rapidito nada más ver que si está ustedes avísenme si escuchan bien y todo según yo si se debe de escuchar bien creo que ya lo probé y ya listo bueno ahora sí comenzamos saludos cómo están amigos espero que se encuentren muy bien les mando un saludo louis max el huirting jesse days oye gracias por pasarte por el canal se aprecia muchísimo saludos este siempre tengo por aquí muchas gracias a víctor saludos este el huirting dice que se se escucha bien este muy bien muy bien muy bien muy bien hola saludos esperando que estén bien por ahí y john césar este stick anderson llegó corriendo bueno gracias por llegar vamos empezando no te preocupes este así que bueno pues saludos este víctor que se escucha bien son saludos de guatemala saludos por allá saludos hasta monterrey este todo bien todo bien excelente que están saludos este y vale pues lleva llegando estaba llegando la gente este en touch me encuentran como latín coder así tal cual afortunadamente pues no me habían quitado el el username entonces este pues por ahí no pueden ver también y parece ser que también ya está estoy estiriendo por allá también se lo voy a dejar por aquí por si acaso este es el canal de ti se lo utilizan al más como para consumir contenido más que para este hacer streams pero bueno ando probando aquí unas cosas y ando haciendo un un stream simultáneo entonces ando aprovechando pues dado que no tengo monetizado ni ni allá ni acá entonces pues no creo que debería haber ningún problema a ver saludos desde morelia saludos desear a este oscar saludos desde puebla dicen adrián saludos desear también hasta por allá desde veracruz este saludos a andrés este desde a ver desde donde más a bueno morelia morelia va saludos saludos este sal amigos gracias por darse la vuelta ahorita vamos empezando más tres minutos casi cuatro minutos desde que inició el stream a ver esta pinche cámara a ver si ahora sí ya se medio veo porque a veces fíjense que como que no enfoca bien creo que ella está enfocando más o menos bien va entonces les cuento un poquito alguna introducción acerca del tema de hoy bueno que son dos temas y pues de pronto sacar algunos minutos también para platicar y no tengo tanto tiempo y para hacer un stream pero bueno dentro de lo que tengo espero que éste pues sea de su agrado a uno de los temas es hay una plataforma de cursos en línea que se llama codelli y les voy a contar un poquito cómo fue que la que la conocí porque yo no la conocía más bien fue por recomendación de alguien que me dejó un comentario ustedes saben que hace la semana pasada empecé a sacar lo que vienen siendo los los reviews de plataformas de educación y yo le había hecho el review a lo que era platzi y a lo que era código facilito le hice review esas dos plataformas y aunque mucha gente me recomendó canales de youtube me recomendaron otras plataformas como por ejemplo me recomendaron plural site me recomendaron no de mí me recomendaron que más me recomendaron me recomendaron editing y otra que me recomendaron fue codelli codelli.tv que es una plataforma que este es española la plataforma bueno no es este de habla hispana pero los fundadores son son de españa y este vaya pues los fundadores se llaman rafa y javier en no sé la gente que conozca conozca codelli seguramente los ubica y decidí este hacer una review porque muy amablemente y pues si lo tengo que decir muy amablemente se me acercaron por twitter y me me dijeron oye este vimos que hiciste una reviews alguien un suscriptor este los los mencionó les hizo saber o me dijeron a mí en twitter me acuerdo puso un tweet y básicamente este pues ellos como que lo vieron y se dieron cuenta que yo había hecho unos reviews y me contactaron y muy amablemente me ofrecieron un mes este de trial y pues también me hicieron una invitación para ver si les podía hacer lo que viene siendo un una review así y otro tema también es el lo del discord ahorita les voy a pasar el link por el discord este por los comentarios en unos minutos más este para la gente que este sabe que vieron por el 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 stream pasado que fue una junta en zoom este que básicamente pues fue por mi cumpleaños del fin de semana este dije que bueno pues que estuvieran pilas porque iba a poner los discos en las transmisiones en vivo y pues ahorita lo voy a poner aquí este para los que quieren caerlo pues de que gana el disco que tenemos liratron y yo ok muy bien entonces voy a poner el disco de una vez este para los que llegaron temprano y ahí se va los comentarios si le quieren caer va entonces les voy a contar un poquito más de cómo fue esto lo lo de codel y hubo un tweet más lo voy a buscar también porque quisiera pues ver si es posible pues darle crédito a la persona que los mencionó ahorita no recuerdo su username pero básicamente éste no me mencionaron y a ver aquí sí hoy es que ya tengo en el feed como ya van varios días fíjense que no lo no lo veo porque pues el feed de twitter pues ya ven no estoy yo creo que se las voy a quedar debiendo esto no puede ser no puede ser porque ya tiene como una semana híjole se les voy a deber se les voy a deber este ok yo que no olviden lo olviden ya lo encontré se llama paul cortés es la persona que este pues básicamente hizo la mención y bueno pues también quería darle crédito porque pues me parece me parece bastante bien que lo haya recomendado porque gracias a eso ahí está el tweet este yo había hecho el de platzi y paul cortés básicamente mencionó code le mencionó cruzada y entonces ahí ellos comentaron y bueno pues más adelante éste se inició una conversación y muy amablemente está pues si les tengo que agradecer a este aco del y que me ofrecieron un mes para que yo probara y bueno pues si me gusta pues yo ya puedo seguir pagando a la suscripción y quería hablar acerca de unas primeras impresiones y también un poquito porque la razón de por qué escogí hacer reseña co del y porque no sólo fue porque me invitaron sino también hay otras razones por las cuales no escogí otras plataformas y todo tiene una razón de ser la primera razón por la cual decidirme por codeli y no por ejemplo por plural site o de mi plural site la revisé es una plataforma que está en inglés y yo considero que ya hay mucho contenido allá afuera en inglés de hecho es lo que más se encuentra y hay mucha gente también haciendo contenido en inglés y pues creo que es fácil relativamente fácil investigar plataformas que estén en inglés y yo quería hacer algo en español entonces quería darle como espacio o sea yo crear el canal es mayoritariamente en español digo si hay algunas excepciones por ahí en algunos vídeos pero mayoritariamente están en español como poner una luz de apoyo aquí porque esto así para nivelar un poco quería darle más espacio a plataformas que están en español para pues hablar de esos temas no porque yo sé que la mayoría de la gente que ve mis vídeos pues el idioma nativo es español entonces esa es una de las razones por eso no me fui por plural site ahora porque no me fui por Udemy por ejemplo por el team otras razones fueron que Udemy Udemy es como un marketplace y eso quiere decir que siento que si yo tomo un curso en Udemy porque si es cierto que hay muchos cursos y es bastante barato se puede encontrar pues es bastante económico pues conseguir un curso ahí el problema es de que pues hay tanto contenido en español y en inglés y hay bastantes maestros como es un marketplace hay muchos maestros y eso da lugar a que no cada quien tiene su propio estilo y eso puede ser algo muy bueno porque pues tú puedes ser un muy buen maestro tener un curso en Udemy bueno pues eso puedes tener ahí como que tu audiencia y dar un muy buen producto y eso está muy bien el problema es de que la plataforma en sí no pudiera yo reseñarla basado nada más en un curso o dos cursos porque la esencia va a ser muy diferente entonces por eso no quise invertirle tiempo a reseñar contenido de Udemy imagínense 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 que me piden oye pues reseña este tal maestro y es un este es un curso tal vez muy bueno o tal vez no es un curso que no es tan bueno este y no puedo yo generalizar o bueno trato de nunca generalizar pero no puedo yo como percibir la esencia de cómo van a ser todos los cursos de ahí porque este aunque si tiene ciertos lineamientos no no va a ser lo mismo este o no va a tener la misma esencia entonces por eso no me quise ir por Udemy y por qué no me fui por Editing este estoy consciente que está la plataforma de Editing estoy consciente que hubo mucha gente que me la recomendó este pero cuando yo le hice este los reviews a Platzi y a Código Facilito este yo lo hice con con la intención una de que este yo estaba aprendiendo algo nuevo para mí que era C Sharp que de hecho es el otro tema del que quería hablar hablar de mis primeras impresiones del lenguaje y este esa fue la primera razón por la que yo dije bueno pues vamos a agarrar algo donde donde se empieza desde cero y en esos reviews yo dije y ustedes saben que mi opinión es de que para mí se me hace muy básico el contenido entonces yo siento siento basado o sea no he tomado ningún curso de Editing pero basado en lo que investigué así poquito en Google en el catálogo siento que va a ser más de lo mismo siento que va a ser más contenido básico y ahorita no siento que añada mucho valor este para mí para mis objetivos personales pues tomar un curso de eso ¿no? entonces ¿por qué me fui con Codeli? porque Codeli en su catálogo tiene contenido que va es más avanzado de lo que yo encontré antes o sea el target de ellos este hagan de cuenta que cada plataforma tiene un mercado ¿no? es como hacia quién va dirigido este contenido este y el contenido de por ejemplo de plataformas como Código Facilito como Platzi como Editing siento yo o sea mi percepción es que es un mercado para gente que va aprendiendo que quiere aprender algo nuevo este puede ser que vaya empezando o gente que igual puede ya tener experiencia pero que quiere aprender cosas nuevas pero que quiere aprender cosas nuevas pero en un nivel básico y es nada más como para empezar tener esos fundamentos y ya seguir desde ahí en cambio en Codeli no en Codeli este lo que me dijeron es de que ahí sí hay contenido avanzado de hecho este Paul Cortés Paul Kerr en Twitter que si andas por ahí este pues muchas gracias por la mención porque de hecho gracias a ese tweet es que esto estoy haciendo la reseña de Codeli y estoy tomando contenidos de Codeli y les voy a reseñar y voy a sacar un video pues ya más completo yo creo que a finales de esa semana esa es la meta que tengo este la promesa es o la idea era esto ¿no? el contenido avanzado y entonces ahí sí empecé a tomar lo que venía haciendo algunos cursos bueno un curso perdón un curso empecé así como que explorar que había y lo que lo primero que me llamó la atención lo primerito sí que me llamó la atención en Codeli es que Codeli en el catálogo tiene este lo que viene siendo cursos de arquitectura de arquitectura de software y ese tema ahorita mismo me está fascinando bastante a mí me este me ha gustado mucho porque es algo en lo que eh tuve oportunidad de 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 empezar a aplicar un poco más y aprender un poco más eh a partir del de más o menos hace como un año a un año y medio una cosa así este desde inicios del 2019 empecé a tener así como un un este vaya como una experiencia como más eh cercana más práctica con eso cuando cuando estuve trabajando para Amazon creo que ahí fue donde mi conocimiento en eso este eh se disparó un poco o sea y eh pues yo es una de las cosas que estoy eh muy agradecido de haber aprendido ahí y estos cursos mi primera impresión y se los voy a decir este de al menos el curso que estoy tomando que ahorita eh ellos me recomendaron no pues este me dijeron oye eh si tú ya tienes este algunos conocimientos como este que que ya tienes algunas bases y ya sabes algo del tema podrías empezar directamente con un curso que se llama DDD en Java ¿no? que es Domain Driven Design en Java y ellos tienen un montón de cursos les voy a leer ahorita el 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 catálogo es más se los voy a compartir en pantalla para que ustedes vean cómo es esta página esta es la página de este de Codeli vamos a ponerla ahí esta es la página de ellos este si ustedes van a cursos pues aquí viene arquitectura de software ¿no? y dice principios sólidos aplicados creo que esto casi no sé vamos a agrandarlo un poco más eh dice aquí principios sólidos aplicados arquitectura hexagonal testing eh CQRS eh comunicación entre microservicios Domain Driven Design eh DDD en PHP DDD en Java y en Twitter ellos me dijeron oye eh podrías empezar con este que es el DDD en Java este y efectivamente pues fue el 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 curso que empecé a tomar y sí o sea sí que sí están cabrones así está chido así está chido la verdad sí está eh tiene la producción me parece en el término de producción me parece que está súper bien la calidad de de video de audio este eh creo que es el 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 audio al menos eh con los audífonos de repente siento como un poquito de ruido de fondo pero casi no se siente o sea es es más como el este no sé si yo le subo mucho el volumen o siento como el ese sí que que a veces siente uno en los audífonos este pero es muy sutil o sea la verdad es que la calidad está bastante bien se escucha muy claro lo que están diciendo este este se la bueno pues ahora sí que uno uno habla ¿no? Y uno espera que cuando escuchas el sonido la voz de alguien que está hablando que se entienda bien se entiende perfecto este al inicio i les voy a confesar algokt que te a veces que te vio contenido de otros por ejemplo la mayoria loque yo veía había visto antes eh eh cuando veía algún video o algo asi generalmente si era en inglés Y a mí me daba como mucha cosa, por ejemplo, dependiendo de los acentos de las personas, decía yo, no, pues, a ver si la entiendo, ¿no? Y quiero aclarar algo, o sea, claramente, ustedes saben que hay como esto, o suele pasar, digo, lo he visto en algunas personas, que suele pasar que ya cuando uno salta de España a Latinoamérica, el acento puede cambiar bastante. Y yo les tengo que felicitar que, pues, ellos hablan, pues, un español bastante neutral, que yo creo que se entiende en todos los países, pues, yo lo entiendo perfectamente, o sea, no tengo ningún problema, está, digo, por si alguna vez alguna persona pudiera llegar a tener un perjuicio de que no, que de pronto el español de España, no sé si le voy a entender, o sea, no, o sea, yo creo que está súper bien, es un español muy neutral. Este, y la producción, bueno, pues, me parece fantástico porque ya fuera de lo del sonido y lo del lenguaje, la presentación que hacen, las primeras así que he visto, se me hace que está muy bien hecha, se me hace que está muy bien editado. Eso, fascinante. Y, este, la otra cosa en cuanto al contenido, entonces, apenas, todavía no acabo el curso de Java, lo estoy, estoy realmente tratando de ver absolutamente todos los videos para poder hacer una review más, realmente, pues, completa, ya, ok, este, analizar, tratar de analizar un poco más, y además también quiero ver otros tipos de contenido para tratar de tener, como, pescar esa esencia de la plataforma en total. Pero mi primera impresión, y es lo que les quería compartir, es de que, estos son, son personas que, pues, claramente, este, se nota que tienen, que tienen bastante experiencia y se nota que saben enseñar bastante bien. O sea, yo creo que sí son temas avanzados, así son temas que, que yo les puedo decir, siento que, cuando, bueno, esto es una experiencia personal, pero, cuando yo entré en Amazon, los primeros meses, yo batallé mucho, yo sufrí mucho, tenía de que síndrome del impostor, y este, tenía que aprender muchas cosas así de que, a un ritmo como muy acelerado, como para tratar de alcanzar el nivel de, de mis compañeros, que es mucho más alto que el mío, o sea, yo, la verdad es que ahí yo llegué, y yo era así de que, yo no sabía absolutamente nada, y, pues, este, acoplarme, pues, me fue difícil los primeros meses, ¿no? Entonces, los primeros meses fueron meses muy densos en aprendizaje, fueron muy densos en, en aprender muchas cosas nuevas. Este, todavía no me sentía cómodo. Y yo les puedo decir, de verdad, o sea, que con, con al menos el DDD en Java, porque, este, los conceptos que están tratando, la forma en la que estructuran los proyectos, que, por cierto, ellos, ellos siempre son muy claros y dicen, esto es una propuesta, o sea, no quiere decir que sea así, este, que esté escrito en piedra, no, ellos, es una propuesta, y abordan, y lo fundamentan, y lo están, este, siempre, este, sustentando con, con, con argumentos muy válidos de por qué están haciendo un diseño así, por qué están, por qué están tomando ciertas decisiones, y yo les puedo decir, o sea, ese curso a mí hace un año y medio, o sea, a mí me hubiera ahorrado un montón de tiempo, y, este, yo creo que, o sea, la verdad, sí me hubiera servido bastante. Yo creo que a mí, haberlo tomado en ese momento, me hubiera servido muchísimo, este, para no estar así como que, o sea, para pasar esa transición de adaptarme, este, mucho más, pues, hacer una transición mucho más saludable, ¿no? Mucho más así guiada, organizada, yo creo que está bastante bien. Sí tengo que decir que, obviamente, ahí tienes que tener ciertos conceptos, ciertos conocimientos previos antes de tomar cada curso, y ellos también fueron muy claros así de que, para tomar ese curso tienes que saber esto, 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 y antes de esto te recomiendo que veas esto, y quiero decir una cosa, o sea, eso, ese tipo de cosas me parece muy bien porque, este, a veces vemos cierto contenido, y yo recuerdo que me ha pasado, ves cierto contenido, estás leyendo un artículo, o estás leyendo algo y no entiendes absolutamente nada, y te quedas así de, ¿y esto qué es? Y ellos realmente se toman el tiempo de que, ah, ok, entonces, aquí estamos, el tema, no sé, voy a poner un ejemplo, el tema es testing, estamos haciendo un unit test o algo así, ¿no? Y entonces, estás en la práctica y te dicen, este, ah, ok, esto que estamos haciendo aquí, y es algo que tiene que ver con Spring, ¿no? Con Spring Boot o el framework de Spring, con inyección de dependencias, con los Beans y ese tipo de cosas, entonces yo estaba viendo eso y yo, ah, o sea, sí sé de lo que estás hablando, pero, si hubiera, si yo hubiera estado viendo lo mismo, tal vez, no sé, en C Sharp, pues de pronto no hubiera entendido nada o me hubiera confundido mucho porque no sé cómo se hace en C Sharp, ¿verdad? Pero entonces ellos te dicen, esto es de tal tecnología, entonces tú sabes, ah, ok, entonces ya me puedo ir a investigar eso y ya regreso, porque sí, el curso sí asume y es muy claro donde tienes que saber algunas cosas, este, y eso se me hace bastante bien porque antes de tomar un curso, pues tienes que tener esos requisitos, ¿no? Y, este, yo viendo, habiendo saltado a este directamente sin tomar, por ejemplo, el de principio de solid, el de arquitectura hexagonal, este, el de testing, o sea, esas cosas yo así las identifico muy bien y me parece que lo que están haciendo es un muy buen trabajo. Mi primera impresión es que hasta el momento va excelente y, o sea, sí, o sea, y sí tengo que decir que también, o sea, está bastante, o sea, sí está, está también entretenido, o sea, pero no entretenido porque ellos sean, este, por decir que ellos como instructores sean, este, digo, porque son buenos oradores, están, están, se presentan muy bien y todo, pero el contenido técnico, así, o sea, es entretenido en sí, o sea, no es lo mismo decir, cuando estaba tomando el curso de, de C Sharp, por ejemplo, en Platzi, en ese review yo dije que era muy entretenido, que Platzi tiene así como que es adictivo y es, y es cierto porque hablan como que son muy, este, hacen mucha conexión con la audiencia y son muy buenos oradores y hablan de una forma que es como entretenida, este, pero eso recae más en la oratoria porque el tema se me había hecho desde mi perspectiva básico, entonces lo que me interesaba en cuanto a ese entretenimiento, lo que me parecía entretenido era más como la oratoria, acá no, o sea, acá lo entretenido está en lo emocionante que son aprender de estas tecnologías, aprender de, de los patrones que usan, aprender de los temas que están enseñando, además de que son muy buenos oradores, este, y esa impresión se me hace que es algo bastante bueno, no sé, se me hace que es algo excelente, entonces, esas son mis primeras impresiones de codelio.tv, o sea, sí, este, tienen contenido avanzado, todavía lo estoy revisando, por eso, aunque ahorita mi impresión es muy buena, lo voy a dejar aquí, y ya en un video más adelante que ya termine y hacer todo, pues ya les puedo hablar un poco más de, de esto, pero hasta, hasta el momento es eso, y la otra cosa también es de que, aunque yo me fui directamente a este curso que es el de Domain Driven Design en Java, el conocimiento que estoy viendo ahí es perfectamente transferible a otro, a, por ejemplo, yo creo que para mí es perfectamente transferible a .NET, este, este, con C Sharp, obviamente, bueno, pues, en C Sharp no usaría Spring Boot, a lo mejor utilizaría otra cosa que todavía no sé qué es lo que utilizaría ahí, este, no sé, no sé cuál es la alternativa, todavía estoy investigando ahí, este, es el lenguaje, pero, muchos conceptos son perfectamente transferibles, el tema del testing me parece que es perfectamente transferible, el tema de la estructura de los proyectos me parece que es perfectamente transferible, y sí me ha gustado, o sea, el hecho de que estos temas así están, sí son avanzados, o sea, yo creo que yo sí me identifico como un target de este mercado, o sea, y si estoy aprendiendo cosas, yo nunca he sido una persona muy buena con, por ejemplo, con la teoría, o sea, siempre, yo siempre he sido como muy práctico, y a veces la teoría, a mí siempre se me ha dificultado muchísimo, o sea, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, este, aprenderme, los acrónimos de, a ver, te sabes exactamente todos los del Solid, ¿no?, que ya ustedes saben cuáles son, ¿no?, de Single Responsibility Principle, y, este, por ejemplo, la sustitución del ISCOF, me acuerdo que les estaba diciendo, que, este, que a mí se me olvidaba, y eso, y eso, ¿qué, qué, qué, ah, pues ya, pues que sustituyes, y debe ser lo mismo, yo sí, eso, no me acordaba que era eso, ¿no?, este, esta cosa, a mí se me olvida muchísimo, ¿no?, muchísimo, este, el Open Close, o, este, inversión de dependencia, o sea, esas cosas, a veces, a mí se me va la onda, y aquí, este, estoy, siento que estoy reforzando mucho la teoría, porque ellos van a la teoría y van a la práctica, entonces, esos conceptos, me sirven a mí para repasarlos, y la verdad es que lo estoy apreciando mucho, porque, pues, la verdad es que sí me está gustando esta plataforma, o sea, sí, sí me está gustando el contenido que dan, el nivel que tiene, y, bueno, ahora sí, ya, luego ya les hago el review final, porque, bueno, ahorita no he dado, este, números de cuánto vale, y todo eso, entonces, eso ya lo dejaremos para el review final, pero la primera impresión es, es muy buena, y realmente le agradezco mucho a la persona que me lo, este, recomendó en Twitter, eh, paul, eh, arroba paulker, este, muchas gracias, porque gracias a eso, ellos como que vieron mi video, y me mandaron el mensaje, y este, y no lo estoy diciendo porque me hayan dado una, un mes, este, como de trial, eh, sino porque realmente, pues, estoy tomando esos videos, y, y mi primera impresión sí es muy buena, entonces, hasta ahí vamos a dejar el tema de Codeli.tv, eh, ya saben por qué estoy revisando ellos, y no otras plataformas, yo les, yo agradezco mucho que me hayan, eh, mencionado, este, lo que era Edetim, lo que era Udemy, lo que era Pluralsight, son las, los tres que más recuerdo, este, eh, pero Codeli es la que decidí reseñar, porque siento que yo sí soy, este, un target de esta plataforma, siento que me van a servir estos contenidos, y además, por lo que les dije, que está en español, este, y eso se me hace, se me hace bastante bueno. Ah, ok, entonces, es, ah, y otra cosa antes de que no se me olvide, la gente que me recomendó canales de YouTube, este, eh, he visto algunos canales de YouTube, hay, eh, mucho contenido gratuito por ahí, eh, pero lo he dejado un poco atrás, porque se me ha hecho muy difícil organizarme en cuanto a encontrar el tiempo, porque son tantos canales, este, eh, que mejor dicho, o sea, es, 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 es difícil encontrar el tiempo para reseñarlos a todos, y me gustaría tal vez en un futuro hacer, eh, alguna review también de contenido específicamente gratuito, y que esté también tanto en YouTube, como que puedan tener su, su propia página, me gustaría definitivamente hacer eso, este, pero hay tanta variedad que ahorita me ha costado mucho trabajo enfocarme, y decidir, y realmente, pues, poner más, hacer eso, pero les aprecio mucho, porque sí estoy consciente que hay muchas plataformas por ahí, estoy consciente que hay muchos YouTubers, que están haciendo, este, pues, una labor increíble, porque están poniendo contenido gratuito para la gente, y, este, y si bien no ha alcanzado el tiempo para darles un, 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 un review así en particular, realmente, eh, se los agradezco mucho, este, y yo creo que la gente que los conoce, sientanse libres de seguirlos comentando en estos videos, y recomendando, porque, este, pues, esas, ellos definitivamente merecen un reconocimiento, y, pues, sí les quiero dedicar algo de reconocimiento a ello. Va, ok, continuando con el tema, eso ya fue mis primeras impresiones de Codeli.tv, una plataforma de educación en línea, que a mí en particularmente me llamó la atención, que tienen contenido, este, avanzado, y particularmente estoy tomando, este, contenido de, de, de su sección de arquitectura de software, que me ha parecido bastante, bastante bueno. Bueno, ah, siguiente tema es C Sharp. Entonces, C Sharp, el lenguaje, eh, increíble, eh, increíble. Yo estoy impresionado, este, con C Sharp, y lo que viene siendo, este, pues, este ecosistema de, que, que ha estado haciendo en, en, en .NET. Estoy consciente que, este, Microsoft ha desarrollado, eh, bastante, o sea, pues, ha tenido, este, ha desarrollado este ecosistema de .NET desde hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre han tenido, como que sus productos, pero, eh, lo, 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 lo importante para mí de C Sharp es que C Sharp es un lenguaje que si bien no es nuevo, eh, no es nuevo C Sharp, ha ido evolucionando, ¿no? Al parecer, o sea, yo llegué a un punto ahorita de C Sharp, ya me parece que ya está en su versión 7, 8, o algo así, no recuerdo la versión, como ven que soy con la tarea que siempre se me va la onda, este, joder. Eh, necesito los lentes para poder ver, pero, luego les da el reflejo de la luz que tengo aquí, y no sé qué es peor, si dejarme los puestos o quitarmelos. Híjole, perdonen, poquitos, que ya, ya estoy viejo. Ah, en, en, ok, regresando con C Sharp, entonces ahorita me parece que está en la versión 8, o, o, o la 9 está en beta, más o menos, y, eh, una de las cosas que quería mencionar es que cuando yo empecé a tomar, a estudiar C Sharp, eh, hubo gente que me, me comentó, oye, Jorge, pero, este, C Sharp es casi lo mismo que Java, es muy parecido, y, y seguramente se te va a hacer muy fácil hacer la transición. Este, y yo recuerdo que cuando salió C Sharp, porque no quiere decir que yo no supiera que C Sharp existiera desde hace un montón de años, yo recuerdo que por allá en, 2011, 2012, este, no, 2012 o 2013, yo me acuerdo que yo compré un libro de C Sharp, porque yo dije, ah, voy a aprender C Sharp, voy a hacer videos de C Sharp, y no lo hice, no lo hice, este, dato curioso, hay videos de C Sharp en mi canal, viejísimos, ya desactualizados, no los hice yo, los hizo otra persona, los hizo un amigo mío, este, entonces yo nunca tuve la oportunidad de realmente aprender el programa de C Sharp, este, porque en ese entonces yo me acuerdo que yo decidí irme por Android, entonces nunca aprendí C Sharp, y en ese entonces, eh, 2012, 2013, yo recuerdo que no es lo mismo que Java, es muy parecido a Java, este, y C Sharp ya tenía tiempo existiendo, ¿no? Este, y entonces, eh, hoy, hoy en día, bueno, pues ya he visto la documentación oficial, ya he tenido chance de utilizarlo en un proyecto personal, aunque sea muy, muy poco, realmente yo diría que nada más lo utilicé en su totalidad durante unas dos o tres semanas, eh, la semana pasada casi no, casi no programé, la semana pasada creo que fue más de completar los videos que estaba haciendo con lo de System Design, y planificar otras, una colaboración que ya vendrá por ahí, eh, la semana que viene, eh, eh, pero, eh, el, 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 a lo que donde quiero llegar es de que no, es lo mismo que Java, de que había gente que decía, eh, si sabes, Java, ya sabes el 90% de C Sharp, si sabes C Sharp, sabes el 90% de Java, y yo les puedo decir que no, no es así, es muy, creo que ya, si bien cuando empezaron he visto artículos de personas o comentarios de gente que dice que sí era muy parecido, ahorita no, ahorita ya como que cada quien fue siguiendo su rumbo, este, y tienen, eh, implementaciones y formas muy diferentes de hacer las cosas, las, las prácticas que utilizan son muy diferentes, todavía las estoy aprendiendo, pero es, es bastante, bastante diferente, entonces no es Java, C Sharp definitivamente no es Java, la, podría parecerme una primera impresión que sí pareciera Java, para, o sea, alguien que venga de Java, este, pero no, tienen, este, C Sharp tiene cosas muy únicas, tiene por ejemplo Link, tiene una forma, tiene convenciones diferentes, por ejemplo, de cómo manejan las interfaces, tiene, eh, un ecosistema muy, muy diferente, eh, colecciones en C Sharp, yo creo que lo que más, eh, me costó trabajo asimilar, eh, y es una, es una mala práctica que de hecho he estado siguiendo yo en mi, un proyecto que tengo que corregir, tengo que arreglar, es de que, eh, por ejemplo, en Java, cuando tú usas colecciones, eh, hay muchas, eh, interfaces que son, eh, eh, tienen como que sus nombres y son una abstracción de cierta estructura de datos, el ejemplo más clásico es una lista, es el list, ¿no? Y es un genérico, entonces list, eh, de cualquier tipo, string o de algún objeto, ¿no? Y la implementación puede ser algo como una ArrayList, este, que es de lo más, de lo más común, o puede ser un LinkedList, por ejemplo. Eh, y entonces list, solo list, así, L-I-S-T, de lista, eh, esa es la interfaz en Java. Y en C Sharp la convención es que las interfaces empiezan con la letra I. Particularmente a mí no me gusta eso, pero, bueno, pues, es lo que hay. Este, particularmente a mí no me gusta, tal vez es porque vengo de Java, pero, este, es una forma muy inteligente de dejar explícitamente claro qué son las interfaces y qué no. Y yo le veo lo bueno a eso, el problema es de que entonces yo empecé a utilizar, cuando yo empezaba a programar, utilizaba mucho lista, pero list el objeto, que era la implementación de una I-List, ¿no? Este, eh, o de un I enumerable, que es una de las interfaces que se utiliza mucho en las, en las colecciones de C Sharp. Entonces, ese cambio de ecosistema, eh, me dificultó un poco la transición, porque cuando me estaba adaptando, empecé a utilizar, eh, muchas variables que eran implementaciones en lugar de interfaces, que era algo que yo ya hacía en Java, casi que natural. Y, entonces, en C Sharp, eh, estoy haciendo, todavía estoy como que tratando de adecuarme para hacer eso. Este, de utilizar siempre interfaces para el día que necesite cambiar una implementación, pues, sea mucho más fácil, mucho más escalable, este, hacer eso. Entonces, eh, realmente también pude ver que la forma en la que C Sharp, eh, está encapsulando, hace una cosa que se llama el Boxing, que ya es una implementación de, por ejemplo, de cómo, este, encapsulas, eh, algunos tipos de variables, eh, primitivos, en, en, en lo que vendrías llamando algunos objetos. Es diferente también a, a cómo se hace en Java. Y, este, de lo que he investigado, porque también es un tema bajo nivel, y a mí se me súper dificulta lo de bajo nivel. Estoy tratando de aprenderlo y entenderlo al 100%. Este, parece ser, mi impresión es de que C Sharp es un poco más eficiente en ese término. Es más eficiente en, 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 en lo que es el, el Boxing de, de datos cuando utilizamos lo que son genéricos. Entonces, esa es una de, de, bueno, más, más que primeras impresiones, también estoy hablando como que diferencias entre Java y C Sharp. Y, eso también me ha gustado, ¿no? Que es, es así como que bastante, eh, enfocado en eso. Ah, eh, a ver, ¿qué más? Otra cosa que me ha llamado la atención en C Sharp, que para mí es un, es un shock, y que me ha dificultado, me ha dificultado un poco adaptarme viniendo de Java, es el uso de una cosa que se llama Link. Y Link es como una funcionalidad que permite manipular datos. Y tiene dos, dos tipos de sintaxis. Una sintaxis que son con métodos, hay métodos, este, nativos que dan la, traen la funcionalidad de Link a lo que viene siendo, este, eh, los y enumerables, que es una, la interfaz que se utiliza en las colecciones genéricas de C Sharp. Esos métodos vienen ahí, son métodos de extensión que se le, como que superponen a, a esa interfaz. Y en Java, eh, la manipulación de datos, yo estaba muy acostumbrado a hacerla con lo que vienen siendo streams. Que a mí se me hacen una cosa, en Java eso se me hace magnífico. O sea, los streams para mí, me encanta utilizar streams. Me gusta muchísimo la fórmula que usa streams. Y tengo que admitir que hasta la fecha tengo cierta preferencia a utilizar streams en Java, este, que a utilizar la sintaxis, este, de Link en C Sharp. A mí me gusta más cómo se escribe en Java, pero eso es una preferencia completamente personal. Pero entiendo que C Sharp también añadió esta notación declarativa, que es como un, un pseudo lenguaje integrado en el lenguaje de C Sharp para, este, hacer estas consultas y esta manipulación de datos con Link. Y tomaron esa decisión porque ellos argumentan que así el código es bastante, bastante elegible. Y creo que tienen razón. Creo que una vez que te acostumbras, sí es fácil leer el código, si, este, ahorras muchas líneas. Parece como si estuvieras escribiendo SQL. De hecho, aquí lo acaba de mencionar una persona, es Sergio. Vamos a colocar aquí el, acaba de mencionar que aparece SQL. Y, este, y, bueno, pues, es bastante útil, ¿no? A mí no me gusta mucho esa notación, pero, pues, también es un cambio de ecosistema y, este, me tengo que ir adaptando. Pero, entiendo por qué tomaron la decisión y se me hace, cuando menos interesante. Tengo preferencia de la notación de Link con métodos, pero, pues, sí me estoy esforzando en aprender y me acostumbran a utilizar la sintaxis declarativa. Este, porque parece ser que mucha gente la utiliza, entonces tengo que estar familiarizado con el ecosistema. Este, y por eso le estoy metiendo eso, pero, bueno, ese es otro punto que, no es que sea bueno o malo, simplemente mi impresión es de que, o sea, sí divergió mucho de Java y cubre una necesidad que es la manipulación de datos. Creo que lo hacen, la necesidad está bien cubierta. Este, pero, bueno, puede ser que a algunos programadores se nos haga un poquito complicado, pues, cambiarnos de ahí, ¿no? Y la otra impresión que tengo de la que quería hablar también un poco era de que, este, C Sharp tiene un ecosistema enorme de lo que vienen siendo las tecnologías, este, de Microsoft. Entonces, tienes, este, el .NET Framework, tienes .NET Core, tienes otros frameworks. Hay mucha gente que dice por ahí que utiliza, por ejemplo, Unity, este, aplicaciones, este, las aplicaciones, este, o, ¿cómo se le llaman las de? Forms, Windows Forms creo que era el nombre. Este, el framework, los frameworks también son diferentes los que se encuentran disponibles. Para testing hay como tres frameworks disponibles y el que yo me estoy familiarizando es uno que se llama XUnit, que se me hizo como bastante moderno, se me hizo bastante, este, como a lo que es, este, sencillo. Se me hizo un buen framework para hacer testing. Y también la otra cosa que se me gustó muchísimo es, y esto no lo veía venir, era la interfaz de .NET, de .NET. Me parece una cosa impresionante, me parece, este, que esa, esa herramienta de línea de comandos para hacer lo que son las soluciones, organizar los subproyectos, añadir referencias y Nougat, me fascinó, me pareció increíble. Creo que se me hace mucho más sencillo para mí como desarrollador de manejar que, por ejemplo, utilizar Maven. Maven, realmente nunca aprendí a utilizar Maven en Java, siempre era, ok, ¿cómo hago esto en Maven? Busco en Google y ya lo hago en Maven. Este, necesito hacer un task, bueno, como busco en Google, ¿cómo lo hago en Gradle? Hoy lo hago. Este, nunca me tomé el tiempo realmente de aprender, este, así a detalle, hacerme bueno, no sé, Maven o Gradle. Este, y ahorita que me voy a .NET, siento que .NET, esa CLI, creo que sí me está llamando mucho la atención y me está gustando mucho realmente el manejo de cómo administrar tus soluciones y tus proyectos. me encantó, eso me encantó en C Sharp, es una cosa fantástica y, este, me gusta muchísimo. Ahora, el ecosistema también es enorme, eso es otra cosa que tengo que decir, este, siento que me va a tomar muchísimo tiempo familiarizando con algunas cosas, siento que con muchas cosas no me voy a familiarizar. Por ejemplo, aquí veo que están mencionando, eh, ah, muchas gracias, este, Ali, sí, gracias por las felicitaciones, te lo agradezco mucho. Ah, Levo, está, estás mencionando algo que se llama WPF y no lo voy a buscar en Google porque cuando se trata de acrónimo, yo les digo soy malísimo. Este, WPF es para interfaces gráficas, Windows Presentation Foundation, eso es lo que era, ¿no? Este, que si lo quieren mezclar con otra cosa que se llama Xamarin Forms, este, y Xamarin Forms, bueno, pues Xamarin es otra plataforma también que yo creo, me parece que en sus inicios era como para hacerlo multiplataforma. ¿A dónde quiero llegar con esto? Esos son elementos del ecosistema con el que yo personalmente no me he familiarizado nada. Este, porque es tan grande esto que no, todavía no he llegado ahí y no he visto la necesidad porque no, no he hecho ahorita en este momento ningún proyecto que involucre una interfaz gráfica. La gente que me conoce sabe que yo ahorita me he dedicado más a cosas como backend y con interfaz, la verdad no me dedico a hacer ya trabajo que se integre mucho con UIs gráficas, ¿no? Entonces yo no me he familiarizado, por ejemplo, con estos ecosistemas que claramente son un montón de herramientas que le pueden servir a mucha gente para hacer ese tipo de aplicaciones. Me gustaría tener algo de conocimiento para poderles compartir impresiones de ese ecosistema. Lamentablemente no se los puedo dar porque no lo sé, pero quería mencionarlo porque el hecho de que exista todo esto es que el ecosistema está muy bien desarrollado y eso me da una muy buena impresión del ecosistema de C Sharp. No solo como lenguaje, sino del ecosistema que está alrededor de él. Lo que más me ha gustado de ese ecosistema y del lenguaje como tal es, pues, una, pues, .NET, o sea, .NET, la CLI, la herramienta de línea de comandos, otra vez fantástica, cómo se manejan los proyectos con soluciones. Me parece una forma muy organizada de hacer las cosas. El ecosistema está bastante bueno. Es un lenguaje que está soportado en muchas plataformas. Por ejemplo, estaba viendo que C Sharp es un lenguaje soportado en AWS, en Azure, en Google Cloud. Entonces, no hay, o sea, muchas cosas que haces en cualquier otro lenguaje la puedes hacer también perfectamente con C Sharp. De hecho, el bot que estuve promocionándolo hace dos semanas y la semana pasada, bueno, pues, lo hice con C Sharp. Y se está ejecutando en AWS con lambdas, ¿no? Y se conecta con DynamoDB, con SNS y todo eso, usando C Sharp. Y eso se me hace algo bastante padre, que puedo usar este lenguaje para este tipo de propósito y que seguramente lo voy a poder utilizar con Azure o con Google Cloud y así. Entonces, ese es el otro punto. Y recomendaría aprender C Sharp. C Sharp, pues, yo creo que sí. La verdad, se me hace un lenguaje bastante padre. De las otras cosas que me gustaron también, cómo manejan las colecciones, los extension methods que tienen los generics de C Sharp me parece bastante, bastante padre. Link, me estoy acostumbrando. No es mi preferencia en cuanto a anotación, pero se me hace muy bien. Hay otra cosa en cuanto a programación funcional que me gustó más en C Sharp que en Java. Y ya después de esto paso a responder preguntas en vivo. Es el, bueno, lo voy a poner así para ver cómo lo puedo explicar mejor. En Java hay una cosa que se llama interfaces funcionales que se utiliza mucho en programación funcional porque son interfaces que solamente implementan un método. Y las puedes utilizar, eso te permite utilizarlas con notación de expresiones lambda cuando usas, por ejemplo, streams o referencias de métodos. Cuando aceptas este tipo de interfaces. Por ejemplo, tienes interfaces funcionales como predicados. Un predicado es una función, o sea, la definición de predicado es una función que toma un argumento que se evalúa verdadero o falso y te regresa si es verdadero o falso. Este, tiene también, por ejemplo, funciones que son como consumibles, que les pasas algo y no regresan nada. Funciones que te regresan cosas. Y en Java hay notaciones como function, by function, predicado, no sé qué. Y hay una variedad enorme. Y en C Sharp se me hace muy interesante porque entonces tienen, por ejemplo, predicates, que son predicados. Es nada más una sola definición. Tienen acciones que son funciones que toman algo que no regresan nada. Y casi todo lo demás, al menos se me está olvidando, algunas son, nada más les llaman funko. Y es una función que toma, no sé, dos parámetros y regresa algo. Un parámetro y regresa algo. Tres parámetros y se llama lo mismo. Entonces, siento que se me hizo una forma muy elegante de definir esas funciones. Para que tú puedas utilizar esos delegados realmente para utilizar tu notación lambda. Entonces, los delegados también me parecen una cosa increíble en C Sharp. Tal vez luego hable más de eso. Pero permiten mucho este tipo de uso de pasar funciones como parámetros y usar un poquito más de programación funcional. Entonces, en resumen, ¿me ha gustado? Sí, sí me ha gustado. Está chido C Sharp. Y ya los últimos 10 minutos para finalizar la transmisión en vivo. Que por cierto, muchas gracias por estar aquí, amigos. Si les gusta este contenido, por favor, no se les olvide de dejar su like. A mí me ayuda muchísimo y realmente se los aprecio un montón. Si me están viendo ya sea en Twitch o en YouTube, bueno, pues cualquiera de las dos se los aprecio bastante. Aunque todos los comentarios ahorita son de YouTube, casi no veo comentarios de Twitch. De hecho, no veo comentarios de Twitch. Pero bueno. A la gente que va llegando y que yo se los prometí, les iba a compartir el enlace del Discord. Se los voy a dejar en los comentarios. Este, por si les llama la atención. Había dicho en el live anterior de mi cumpleaños que fue por, este, fue una junta en Zoom y fue junta con suscriptores. Y los que alcanzaron a entrar son los que estaban en el Discord. Que básicamente lo compartimos en lives o a veces, este, bueno, mayormente en lives. Transmisiones en vivos. Pero bueno, los enlaces tienen cierta duración y pues no, este, no, 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 es difícil estar pasándolo así a cada rato. Ok, entonces ahora sí, saludos, saludos. A ver, dice John que próximamente vendrá Core 5 y se comunará todos los sistemas. No estoy seguro, la verdad. Saludos, Gonzalo, saludos. F-Sharp, dice Daniel que es interesante. Fíjate que no he tenido la oportunidad de conocer qué es lo que es F-Sharp. Jason Lemont, que cuando dirás dónde voy a trabajar. Ya lo he mencionado dónde voy a trabajar, pero todavía no entro. Ya lo mencioné, lo mencioné mucho la semana pasada. Siempre está bien convivir con programadores. Claro que gracias, directos. Oye, pues muchas gracias, aprecio muchísimo. Este, José Luis que usa Neccore en Mac. O es, ah, eso es otra cosa también, que Neccore es multiplataforma. O sea, ya no dependes de que tengas Windows para utilizar C-Sharp. Y el ambiente Neccore, pues permite utilizarlo en varios sistemas operativos. A ver. ¿Qué libros recomiendo de C-Sharp? Aparte de la documentación. Hay un libro que, solamente he comprado un libro de C-Sharp recientemente que sí estoy más o menos utilizando y que creo que lo podría recomendar. Se llama Effective C-Sharp. El autor se llama Wagner, Bill Wagner. Y es como la alternativa al Effective Java. Así, literal, busqué en Google que alternativas a Effective Java, pero para C-Sharp. Y di eventualmente ponerse libro en su tercera, creo que está en su segunda, no me acuerdo en qué edición está. Y es el que ando leyendo para identificar como que buenas prácticas, aparte de lo que mencionan en la documentación oficial. Este, ese es el único libro que ahorita he revisado de C-Sharp recientemente. Yo sé que dije que había comprado un libro en el pasado, pero la verdad es que nunca lo leí así por completo que digamos. Y ya está desactualizado. Y este, porque nunca aprendí, ¿verdad? Pero este es el único que te diría que lo compré a la primera, pero sí me está pareciendo bueno. Este, yo creo que sí lo recomendaría cuando menos darle un check. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, hay un montón de comentarios. Saludos, Freddy. Winston pregunta, ¿cuáles son tus proyectos personales que te ayudan a conseguir un buen trabajo? Fíjate que curiosamente YouTube, este, desde inicios de mi carrera, yo me acuerdo que en 2013, empecé a sacar una serie de videos de Android en YouTube. Por allá 2012, 2013 o 2013, algo así. Y tanto esa serie de videos como haber hecho también un par de aplicaciones, hice como dos o tres aplicaciones que publiqué en la Play Store. Ahorita ya no están publicadas, este, se quitaron porque en ese entonces los términos eran diferentes y los requerimientos eran menos. Y ahorita tienes que mandar un diseño de no sé qué y diseño de tal y un montón de cosas para poder publicar. Y entonces, este, pues eventualmente pues ya desaparecieron y nunca las actualicé porque ahorita ya no me dedico a eso. Pero, este, en su momento me ayudó a conseguir entrevistas para una posición en Android. Conseguí un buen trabajo en una startup en México, en Ciudad de México, este, que me dio como mi primer salto a trabajar en Android. Que yo considero muy buena experiencia. Entonces yo creo que ese fue un proyecto personal que me ayudó. Y recientemente YouTube también, este, en general haber hecho lo de YouTube durante varios años me ha ayudado. Porque yo ahorita ya lo tengo en mi currículum. Ya yo tengo hacer videos en YouTube en mi currículum como un logro personal. Este, y hay gente que me ha dicho que está bastante padre que haya hecho esos videos y, este, que tengan, este, el impacto que hayan tenido. Entonces yo creo que eso también me ha ayudado mucho. Pero otras cosas también es, yo creo que GitHub es algo que también puedes utilizar como algo personal que te ayude a conseguir trabajo. De hecho, he recibido algunos correos de reclutadores que me encuentran por GitHub que dicen, oye, he visto lo que haces en GitHub y no te interesa platicar. Entonces yo creo que también tener algún GitHub te puede ayudar, pues, a conseguir este, al menos la oportunidad de entrar en un proceso con entrevistas y todo eso. Yo creo que eso estaría bastante bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué más contenidos hay. Enzo pregunta que si llegó tarde, creo que sí, amigo, ya son 55 minutos, ya dentro de un rato ya voy a acabar, lo siento, para la próxima, pero hay que estar pendientes. A ver, a ver, a ver, a ver. Tan, 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 tan. A ver, a ver, estoy leyendo, estoy leyendo preguntas, porque si el libro Effective Sharp está en español también. Creo que no, creo que no está en español. La mayoría de los libros que encuentro no están en español, amigo, lo siento. Hay un autor que no es, hasta donde yo sé, no tiene contenido de C Sharp. Tiene contenido, este, de arquitectura y también de, de React. Se llama Oscar Blancarte, él, de hecho, es youtuber, este, lo pueden buscar, o buscan Oscar Blancarte en Twitter, seguramente les aparece. Él tiene libros publicados de patrones de diseño, acaba de sacar una arquitectura de software, este, él tiene libros en español. Este, no sé, de C Sharp creo que no, pero, pues, si te interesan libros técnicos en, en español, pues, está él. A ver, a ver, a ver, a ver. Perro, qué opinas sobre las ORM, he visto muchos artículos satanizándolos. Yo realmente creo que, que tienen cierta utilidad, o sea, obviamente depende del proyecto. Dependiendo de la complejidad de tu proyecto, yo siento que no son 100% necesarios para un proyecto que no sea tan complejo. Este, pero siento que sí hay muchos puntos que, este, pueden tener a favor, siento que pueden llegar a ser muy útiles. Este, por ejemplo, que utilices un, un Hibernate, un, yo usaba uno que se llamaba MyBatties, me acuerdo, en Java. Me gustaba, me gustaba muchísimo. Este, en C Sharp me parece que está Entity Framework, es lo que me recomendaron por ahí. Todavía no he tenido chance de, de, de aprenderlo. Pero, de la experiencia que he tenido con ORM, yo creo que no necesariamente hay que satanizarlos. Es una herramienta más que tú puedes utilizar dependiendo del contexto, dependiendo de la complejidad de tu sistema. Y, a mí, ¿por qué creo que se pueden utilizar en algunos momentos? Bueno, yo creo que se pueden utilizar por lo siguiente. A mí me gusta mucho utilizar una cosa que se llama DTOs. Es, es como un patrón que se utiliza para, este, transferir información. Y son, básicamente, se les llama Data Transfer Objects. Que es un objeto que tú defines. Es, es como un objeto estandarizado que tú puedes transferir entre diferentes capas en una aplicación. Y, a mí, personalmente, si utilizo una estructura de datos, un objeto entre diferentes servicios, me gusta utilizar los DTOs como el objeto que voy a enviar entre servicios. Para que sea lo mismo, ¿no? Y, así, puedes reutilizar esos objetos, este, en esos diferentes servicios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Los ORM, este, me parece que dependiendo del, del caso, tú puedes hacer una capa, por ejemplo, cuando vas a hacer una capa de, de DAO, un DAO, que es un Data Access Layer, y vas a meter ahí todos tus, este, objetos con, donde utilizas los ORM para hacer tu interacción con, 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 con la capa de datos. Me parece que los puedes utilizar para, precisamente, aislar y desacoplar tus, tus, tus DTOs de esa capa particular de, de datos, ¿no? Porque eso a veces puede cambiar. Eso puede cambiar. O sea, imagínense que tú tienes una, un diseño de una base de datos, una, no sé, una, una entidad, la diseñas de que la, 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 el esquema va a ser X y tu objeto, tu DTO va a ser una cosa, ¿no? Va a ser X también, pero luego vas a cambiar la capa de datos. Si tú abstraes en el DAO con sus respectivos ORMs, este, la forma en la que está diseñado ese esquema de esa, de esa tabla, o, este, o a lo mejor va a cambiar algo así, y no necesariamente va a afectar el DTO, que no, no debería, en la mayoría de los casos, este, si estás haciendo una, una adición o algo así, puedes separar y desacoplar muy bien. Entonces, yo creo que el ORM te ayuda mucho también a, a, a trabajar muy rápido en ese aspecto de, de editar tus dados, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucha utilidad dependiendo de, pero obviamente eso ya lo ves en cierto tipo de complejidad. No todos los casos ameritan la inversión de, de, de utilizarlo. Decía, hay casos donde no se necesitarán, hay casos donde sí, etcétera. Pero yo creo que es una herramienta muy válida y pues creo que se, 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 se vale completamente la pena. ¿Consideras tener un portafolio en Git? Este, no considero Git como un portafolio. O sea, sí he considerado que algunos proyectos, por ejemplo, el último que hice del bot, este sí decidí ponerlo en Git y hacerlo open source y lo considero tal vez parte de mi portafolio, aunque realmente es un proyecto que hice nada más como para aprender. Pero la inversión que le hice y la, este, el, el desarrollo que le invertí a eso, aunque yo sé que le falta mucho, yo sé que está, pues, en pañales ese proyecto. Este, pues, lo considero parte de mi portafolio y claro que quisiera, o sea, siempre tenerlo en, en Git versionado. Entonces, si hay algo que yo quiero tener en mi portafolio, tenerlo en Git se me hace sumamente importante porque cómo, eso refleja a la vez cómo utilizas Git. Entonces, si tú vas al proyecto y ves el historial de commits y cómo están escritos, ves, este, de pronto la documentación, los readmys, todo eso, yo creo que eso da una muy buena impresión y creo que vale completamente la pena que si alguien quisiera tener un portafolio de algún, de algún software, que lo haga open source y lo ponga en Git y lo ponga en la plataforma que más le guste, si sea GitHub, si sea, este, no sé, Bitbucket o algún GitLab o algo así, en lo que sea, lo puede hacer. Este, entonces, para mí yo creo que es muy importante. Nunca le he dado enfoque a mí personalmente que mi portafolio esté en, en que sea mi perfil de GitHub. Realmente nunca le he dado esa importancia tal cual porque para las empresas que he trabajado, pues, muchos de los proyectos, pues, son confidenciales y no se pueden compartir. Este, salvo muy, muy pocas excepciones. Y, este, por eso no, no soy tan activo en, en, en GitHub, por ejemplo, que es la plataforma que yo utilizo para tener algo en Git. Pero cuando llega algo personal, pues, sí, trato de, este, de ponerlo ahí, este, tenerlo como un portafolio. Y el único proyecto más o menos serio, entre comillas, que yo diría, bueno, esto sí es parte de, de mi portafolio, pues, es el bot, ¿no? Porque es algo que sí lancé, que sí está funcionando y que es, este, que es open source. Bueno, pues, ese sí es parte de mi portafolio y, pues, yo creo que sí sería una buena consideración. A ver, ¿qué piensas de ASP NetCore? A ver, voy a, es más, esto es que ASP, para que quede bien claro cuando yo busco, o sea, cuando uno dice ASP, este, por eso lo ando buscando aquí en, 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 en Google, porque quiero asegurarme de que quede bien, 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 porque yo no, no me he referido a ASP NetCore, este, como he acusado, sino nada más digo NetCore, este, lo que pasa que ASP, cuando yo lo conocí, porque digo, no es que yo sepa ASP ni así, o sea, cuando yo conocí ASP la primera vez, este, yo lo conocía como algo que era, eh, ¿cómo eran las siglas? Siempre se me van las siglas. Además, la voy a buscar en Google. Según yo es Active Server Pages, pero, a ver, actualmente, este, según yo era Active Server Pages, pero la forma en la que yo lo utilizaba cuando empecé en la universidad, y ahorita ya no sé si será así o no, porque tengo entendido que ahorita es un framework, pero era que mezclabas de que tu HTML y usabas, eh, ASP, y creo que era un lenguaje como, como Visual Basic, todavía no, no, no había C Sharp en ese entonces, o no se conocía, no, no lo conocía, este, y hacías como algo de scripting, ahí, y era como PHP, estoy hablando de 2000, ¿qué será? O sea, 2008. Entonces, la verdad es que ahorita no estoy, yo tengo la idea de que tiene que ver con esa parte, así, de renderizar los sitios web, y puede que esté en Júpiter, que esté completamente equivocado. Pero no, 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 o sea, lo que voy a decir es que no te puedo dar la opinión porque no estoy familiarizado todavía con ese framework. Este, apenas estoy conociendo lo que viene siendo NetCore. Lo único que sí leí un poquito es de que NetCore, pues, es un framework que tiene una gran variedad de utilerías que se pueden utilizar, que trae extensiones al lenguaje. Este, en ese framework, bueno, pues, se encuentra, trae lo que viene siendo el link, trae, o sea, cosas que ya existían en otros frameworks que están disponibles ahí, y se pueden utilizar para ciertos proyectos. Entonces, todavía estoy familiarizando con lo que viene siendo el framework, no estoy familiarizado, o sea, para nada, como para decirte cuál, si tengo una opinión o así, lo que mi impresión es de que, pues, es, tiene, está bastante completo. Pero, este, si hablas en el, en el contexto de desarrollo web, ese sí no te sabría decir porque no lo he investigado. Este, ahorita yo no me he orientado a hacer desarrollo web, de páginas web, sino me he orientado más a desarrollo de microservicios. Este, o aplicaciones, por ejemplo, serverless en la nube. Entonces, y la forma en la que, en la que yo hago las aplicaciones es mucho backend, que no traen, no van a una interfaz necesariamente como de UI, completamente desacoplado de eso. Entonces, por ejemplo, mucha gente que está mencionando MVC, mira, aquí está diciendo José Luis, Daniel, este, que MVC es parte de ASP.net. Pues, no estoy familiarizado con eso porque no he tenido la necesidad ahorita de hacer aplicaciones MVC. Hace mucho que yo no veo vistas, por ejemplo. Este, entonces, no estoy actualizado con esos patrones en este particular, este, framework. Entonces, te la quedo de ver. La verdad es que, este, a ver si luego lo aprendo. Creo que estaría interesante, pero precisamente es, es lo fascinante que el, que el ambiente, ¿no? De .NET, para sí, tal vez es, es, es bastante, ¿no? Que hay muchas cosas. Veamos qué más, este, ya para finalizar aquí los últimos, los últimos mensajes. Dice Oscar que Netcore es el futuro. Este, vamos a ver qué tal. Dice Luis que los WCF, no sé qué es WCF, vamos a buscarlo aquí rápidamente para ver qué es WCF, este, Windows Communication Foundation. Mira, es algo que tengo que empezar a leer, este, parte del framework. Dice que es lo fuerte para el tema de servicios. Posiblemente esto sea algo que me tengan que poner a leer. Yo creo que sí, ¿eh? Es una, se ve interesante. Este, y eso está para, supongo que debe estar para, para Netcore, ¿no? Entonces, eh, voy a revisarlo. Sí, porque la aplicación que hice, no usé mucho de Netcore porque utilicé las librerías de AWS para los Lambdas. Y no tuve oportunidad de aprender esto, pero sí recuerdo que creo que esto es algo muy importante que debería estar estudiando ya. Este, Freddy, que felicidades por el cumpleaños. Entonces, oye, muchas gracias. Lo aprecio muchísimo. Este, y me recomiendas Web API. Lo voy a buscar también. Gracias por la sugerencia. Este, tengo que hacer una lista de todo lo que tengo que revisar para que no se me olvide. Lo bueno, dice que no querés API. Híjole. Bueno, amigos, claramente voy a tener que leer mucho para antes de poder tener mis propias opiniones. Pero, eh, gracias por, por las recomendaciones. Yo se los aprecio muchísimo. Este, porque, pues, sí tengo mucho que aprender. Ah, a ver, a ver, a ver. Bueno, este, si tienen preguntas, aprovechen y pónganlas. Este, ya para finalizar, responder las últimas dos, tres preguntas y ya nos vamos. Y, este, les aprecio muchísimo, pues, cualquier cosa que me puedan, este, si me pueden dejar preguntas, ya me desconcentré en un like, en los likes. Si les aprecio mucho los likes, se los apreciaría muchísimo, de verdad. Este, para que pueda continuar con estos, 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 estos videos. Este, veo que mucha gente me dejó dislikes. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No les gustó, no les gustó. Este, bueno, eh, si tienen feedback, también les agradezco el feedback. Digo, si no les gustó el video, bueno, ¿qué es que se puede hacer? Ah, pero bueno, les aprecio mucho feedback. Y, si les gustó el contenido, pues, like, también, se los aprecio un montón. Ok, ahora sí, con las preguntas. La primera que alcancé a ver aquí, después de que lo mencioné, fue de Uriel. ¿Qué alguna recomendación para tu primera entrevista para conseguir un empleo? Bueno, la recomendación que yo te puedo dar, este, Uriel, es de que, eh, tienes que, cuando vas empezando, si vas a tener tu primera entrevista, trata de conseguir, eh, varias, bastantes entrevistas. No solo, este, no solo una, y trata de ir a una mentalidad de que, de que el no ya lo tienes. Eso es algo que, eh, eh, bueno, es algo que yo creo que te ayuda mucho, como que a controlar lo que viene siendo la expectativa. Porque a veces, yo recuerdo que cuando salí a la universidad, mis primeras entrevistas, yo era de que, ah, si voy, ya me van a dar el trabajo. Y no, o sea, a veces, este, pues, cuesta trabajo. Yo recuerdo haber fallado bastantes entrevistas antes de, de obtener un empleo. Entonces, trata de ir a, eh, conseguir todas las entrevistas que puedas. Y con cada entrevista, piénsalo como una experiencia que te va a ayudar a aprender a cómo es lo que es tener una entrevista. Trata de no ponerte nervioso. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que tal vez no te contraten. Pero, pues, ahorita no estás contratado. Entonces, no, no estás perdiendo nada. Tú estás buscando una oportunidad. Este, no estás perdiendo. Perdiendo nada, trata de pensar de que lo que le vas a ganar es aprendizaje. Vas a, a, a ganar confianza. Y entre más entrevistas hagas, más confianza vas a tener. Y más te vas a acostumbrar a, a cómo es el proceso de, de entrevistar con una empresa. Eh, para que le pierdas el, el, cualquier miedo o cualquier preocupación que pudieras tener. Si no tienes miedo desde ahorita, pues, excelente. Este, pero trata de pensar mucho en eso. Y no pongas todos los huevos en una canasta. O sea, trata de diversificar con varias opciones. Para que también, eh, sientes, bueno, fallé una. Pero, pues, es, ni modo, la que sigue. Y no te detengas. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta que salga. Este, pero tienes que seguir intentando. Entonces, esa es una. Vamos a ver qué más. Qué otra pregunta hay. Este, ¿cuánto tiempo te quedarás? No lo sé. La verdad es que no tengo planes de cuánto tiempo voy a quedarme aquí. Eh, Robert pregunta que qué libros os recomiendo para retomar algoritmia. Algo que tengas de intermedio avanzado saludos desde Perú. Este ya lo, siempre, o sea, ya lo he mencionado varias veces, pero siempre me gusta repetirlo porque es, es un libro que a mí me cambió la vida. Es el de Cracking, Decoding, Interview. Ahorita tengo un poco complicado sacarlo porque está ahí apilado y siento que si lo quito se me van a caer los libros que tengo allá atrás. Pero Cracking, Decoding, Interview. Ese es el libro que, este, es el único libro que yo llegué a comprar en cuanto a este tema en físico. Hay otro libro que te puedo recomendar que se llama Introduction to Algorithms. No sé si está en español. Es Introducción a los Algoritmos de Thomas Corman. Este es un libro que a mí me enseñó a tratar de entender lo que viene siendo la notación Big O. Y Cracking, Decoding, Interview era como la base de problemas, este, que utilicé para practicar las primeras veces que yo empecé a hacer entrevistas, este, de algo. Entonces, esos dos libros yo creo que son los que te puedo recomendar, este, Introducción a Algoritmos de Thomas Corman y Cracking, Decoding, Interview. Esos son los que, los que yo recomendaría. Este, a mí me ayudaron muchísimo. Y ojalá que si tuvieras la oportunidad de, de, de adquirirlos, bueno, pues que te ayuden a ti también. Vamos a ver qué más, este. Y. Eric pregunta, ¿qué recomiendo a la hora de aprender un nuevo lenguaje de programación si ya se maneja un lenguaje? Pues mira, la verdad, para aprender un lenguaje de programación hay un montón de factores que pueden ser los que influyan. O sea, para tu caso personal podría ser, este, que simplemente te interese el lenguaje, que simplemente sea algo que quieres aprender, que te llame la atención. Solo por, por el tema del lenguaje, puede ser que quieres hacer una aplicación en alguna plataforma en específico que requiere de cierto lenguaje. Por ejemplo, si tienes en mente un proyecto que sea una aplicación nativa en Android, bueno, pues tendrás que aprender, no sé, Kotlin. Si va a ser en iOS, bueno, podría ser Swift. No, podría ser de los factores. Si quieres hacer una aplicación multiplataforma que no te importa que no sea nativa, bueno, pues a lo mejor podrías utilizar, este, no sé, Florer o alguna cosa así. Si me explico, o sea, aprendes el lenguaje como un medio para un fin. Esa puede ser una forma en la que puedes elegir el lenguaje. Y cuando lo estés aprendiendo, bueno, porque tu pregunta es a la hora de aprender un nuevo lenguaje si ya manejas una hora. La otra es que cuando lo estés aprendiendo, una vez que ya tomas la decisión, sea por lo que estés experimentando, un propuesto personal, una meta o lo que sea. La recomendación que yo te doy es de que trata, este, trata de no forzar, por ejemplo, las cosas que ya sabes del lenguaje que vienes al nuevo lenguaje. Trata de más bien transferir el conocimiento desde un punto de vista como que medio abstracto. En mi caso de Java hacia Cchat, algo que me está pasando que me costó un poco de trabajo era de que para aprender link, que es esta, la forma sintáctica declarativa de link, no la de métodos, es para manipulación de datos. Y en Java yo utilizaba manipulación de datos, para eso utilizaba muchos streams, utilizaba muchos streams, utilizaba programación funcional ahí para manipular datos. Y eso es, eso, si yo lo fuera a trasladar a Cchat, automáticamente me hubiera ido tal vez a la anotación o a la sintaxis que usa, que son los métodos nada más, y no hubiera aprendido la sintaxis declarativa. En cambio de eso, traté de investigar, bueno, con cuáles las mejores prácticas o qué es lo que recomiendan o qué es lo que está usando la comunidad en ese nuevo lenguaje. Y trato de entender eso y aprender eso. Entonces, el investigar qué mejores prácticas o qué recomendaciones dan en la documentación oficial y entender cómo eso se diferencia del lenguaje que tú ya conoces, trata de entender eso y aunque te cueste un poquito, haz el esfuerzo por adaptarte. Entonces, en mi caso es adaptarme a utilizar la sintaxis declarativa, que claro que me ha costado trabajo, pero acoplarme y sentir que sea natural para mí, pero es la forma en la que se hace. Entonces, yo te recomiendo que mantengas la mente abierta cuando estés aprendiendo otro lenguaje. O sea, no necesariamente que te olvides de todo lo que sabes y que ya no sirve, pero aunque a veces puedas sentir que así pase, sino de cómo transfieres lo que ya sabes y dices, ah, pues si yo quiero hacer esto, acá se hace así y aquí se hace así, es como otra herramienta. Entonces, trata de mantener ese mindset. Y este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y vamos a escoger una última pregunta. Este, híjole, hay bastantes, bastantes preguntas. Bueno, vamos a ver qué puedo, qué puedo escoger. Pero, Leonardo, que si tiene ejemplos en Java, sí. Los ejemplos, el código, sí está como basado en Java, en Cracking the Code Interview, pero es código que siento que se puede utilizar en otros lenguajes. O sea, realmente no tiene nada que sea muy específico de Java. Tiene cosas que generalmente tú vas a leer y, ah, esto en otro lenguaje se hace así. O sea, no es tan complicado. Realmente sí se entiende. El de introducción a algoritmos de Cormen, ese sí es como un lenguaje medio pseudocódigo que se entiende en cualquier lenguaje. A ver, a ver, a ver. ¿Qué opino de Academlo? Oye, fíjate que conozco a York, se me hace muy buena onda, trabaja muchísimo. Yo no he sido estudiante de Academlo, cabe resaltar. Lo entrevisté en el canal un par de veces y le pregunto acerca del método porque es como un tipo bootcamp. Y a mí me llama mucho la atención. Y yo creo que tal vez cuando era más joven en mi carrera, tal vez se hubiera optado por un método como el de ellos, de bootcamp. Ahorita yo creo que no consumiría bootcamps. Yo con la experiencia siento que para mí la forma de aprender ahorita creo que ha sido ya evolucionado a otra. Creo que es más en cuanto a investigación. Creo que es lo que yo presiento. Y creo que los bootcamps son muy buenos para alguien que va comenzando y que quieres adquirir como que este aceleración, aprender algo nuevo. Entonces, a mí me parece una idea muy buena. También por el modelo de pago que manejan. Se me hace una cosa increíble de que si no, ellos tienen un modelo de pago de que cuando empiezas a pagar hasta que ya consigues trabajo. Entonces, tienen un modelo de que no te ata así con esos pagos grandes que harías en otros modelos. Pero no es que sea gratis. O sea, es un modelo diferente. Y a mí eso se me hizo súper interesante en cuanto al modelo de negocio y en cuanto a la forma en la que se hacen los cursos. Pero yo sí tengo que decir que yo no he tomado los cursos porque no soy el target para los cursos yo como persona. Entonces, pero mucha gente me ha comentado que los ha tomado y que les ha ido bien. Entonces, yo te recomiendo que trates de conectar con las personas o con ellos directamente para ver qué review puedas encontrar y que hagas una decisión. Si es que te interesa, pues informada. A ver, este. Muchas suerte. Espero que todo vaya bien. Muchas gracias. Bonito día a todo el mundo. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todavía no entro. Todavía no entro. Estoy esperando la fecha de entrada. Todavía no entro. Cuando entre ya les hago saber. Ok. Si entreviste con ellos y ya hubo oferta y todo, pero todavía no entro. A ver. ¿Qué opinión de The Team? Y ya para finalizar, al inicio de la transmisión estaba comentando que no me llamó la atención hacer un review de The Team. No tengo opinión de ellos en este momento como tal. ¿Por qué no hice una review de The Team? Yo le hice una review a Código Facilito y a Platzi, que era la plataforma que más ubicaba, de que he visto y así. Personalmente yo conozco a las personas de Código Facilito. Son mis amigos. Platzi. Conozco personas que han estado en Platzi, pero pues no había conocido a nadie así de Platzi. No es que los conozca desde hace tiempo. Más bien conozco gente que ha estado ahí, los he visto y todo, pero nunca había tomado un curso para ellos. Este, y decidí hacer el review de estas dos plataformas, precisamente pues ya empezar y ya tomar cursos de los dos y poder dar mi opinión. Ahora, The Team, ¿por qué no? Este, no lo consideré porque pues la verdad es que no estoy muy familiarizado con ellos. Me parece que en el mercado son los más como nuevos. Y la otra cosa es de que alguien me comentó en las reviews que hice que si les podía echar un ojo, que si les hago review y fui a revisar, pero no tengo planificada ninguna review de The Team porque vi su catálogo. Y me parece que el catálogo sigue siendo como este mercado de personas que van empezando, ¿no? Que quieren aprender algo nuevo. Que es que en general siento que los temas todavía son muy básicos basados nada más en el catálogo. O sea, yo no he tomado sus cursos. Y pues ya no me llamó la atención porque, o sea, en las semanas pasadas tomé cursos de código facilito y de Platzi que también, y sí lo dije en mis reviews, que tienen contenido básico. Y no quiero más de lo mismo. O sea, siento que ya lo cumplí. O sea, ya tomé dos cursos por separado en dos plataformas diferentes. No siento que para mí personalmente, Jorge, valga la pena ir y hacer algo si no siento un motivo para hacerlo. Porque si yo fuera ahorita y nada más lo reviso por revisarlo, no les voy a poder dar una opinión válida, buena. Porque no estoy realmente motivado a tomar sus cursos basado en lo que viene en el catálogo. O si hubiera visto algo que me hubiera llamado la atención, así me hubieran regalado un mes o el tiempo que sea de suscripción y todo. Yo creo que les hubiera dicho, oye, muchas gracias. Pero en este momento, pues no, o sea, mi tiempo lo estoy invirtiendo en otras cosas. Por eso fue que le hice una review a Codel. Y entonces no tengo una opinión de The Team. Más que el catálogo me pareció que también cae dentro del mercado de temas de programación básicos para gente que va empezando. Que eso está muy bien para la gente que vaya a empezar. La gente que haya tomado sus cursos, pues tendrá, podrá hacer alguna reseña y contarles cómo les fue. Pero no es mi caso. Y de momento no tengo planificado realizar un review a detalle de ellos para poderles transferir mi opinión. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo que decir. Y, bueno, amigos, ahora sí, ya voy a terminar la transmisión. Les agradezco mucho que se hayan pasado por mi canal. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de ver mis videos. Si les gustó el video, les aprecio que dejen su like si lo vieron en Twitch o en YouTube. Realmente les aprecio mucho que tomen el tiempo para esto. Espero que les hayan gustado los temas, mis primeras impresiones de Codeli, mis primeras impresiones de lo que viene siendo C Sharp como lenguaje. Y, bueno, pues todavía lo sigo aprendiendo. Les voy contando, no creo que me familiarice con todo el ecosistema que está en los frameworks alrededor de C Sharp. No creo que me familiarice con Xamarin, la verdad, o con aplicaciones también que tengan, que sean para interfaz gráfica. Se los voy a quedar a deber porque en este momento, en este momento, ahorita no están mis planes. Entonces, no, y como ustedes saben que yo me dedico más como al rollo de microservicios y servicios en la nube, pues yo no estoy viendo realmente cosas que tengan que ver con interfaces gráficas, ni siquiera con páginas web. Entonces, ahorita, pues ya, por eso les voy a quedar a deber esos temas. Y me da mucha pena con ustedes porque sé que me lo piden, que me piden la opinión. Pero no lo tengo planificado todavía y ojalá que algún día sí pudiera aprender eso y contarles de qué se trata y cuáles son mis opiniones. Pero, bueno, de momento espero que lo poco que vaya conociendo y que les vaya platicando, que les guste. Y, bueno, ahora sí, me despido. No olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Click, final, y ahora sí. Chao. Chao.